Con el oficio de Free Flow Ruta 78 y súbete a tu próximo jabal Presentamos 24 Tarde La revisión de las principales informaciones en TVN y Canal 24 Horas Un hombre fue asesinado de un disparo en la cabeza de la comuna de Quinta Normal Dos ciudadanos extranjeros fueron detenidos por su posible responsabilidad Más detalles de esta y otras informaciones policiales con Cristian Cereceda Cristian, buenas tardes Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes Claro, se trata de un crimen bastante complejo que incluso el propio Ministerio Público durante esta mañana señaló que están todas las aristas abiertas No hay una hipótesis que cobre más fuerza para poder entender cómo ocurrió este violento asesinato Lo cierto es que esto ocurre pasada la medianoche de este domingo en la comuna de Quinta Normal, puntualmente en la intersección de Carrascal con Villazana Es ahí donde aparece un vehículo y de donde bajan a la fuerza a una persona para posteriormente dispararle directamente en su cabeza Él, a pesar de estas heridas graves, alcanza a caminar unos metros y posteriormente cae en un paradero Por supuesto, vecinos de ese mismo sector escucharon este disparo, los gritos y salieron para ver qué era lo que estaba ocurriendo y se encuentran con esta persona en el piso Llaman a carabineros, también a los equipos de emergencia y llevan a esta persona al Hospital San Juan de Dios donde finalmente se pudo confirmar su fallecimiento ¿Qué pasó con la banda? Por ahora se habla de que son más de 12 personas que participaron de este delito quienes luego de dejar y de disparar a esta víctima de 23 años la abandonan, por supuesto, y escapan rápidamente Carabineros, también comenzó un patrullaje por la misma comuna y calles cercanas a donde se generó este homicidio donde finalmente logran llegar a este vehículo también gracias a la patente y por un seguimiento que hicieron a través de cámaras municipales y es ahí donde encuentran a 12 personas Uno de ellos fue detenido inmediatamente incluso se le encontró un arma de fuego en donde ya se está sometiendo a peritajes para saber si es que está vinculada directamente a lo que es este asesinato La segunda persona forcejeó con personal policial y alcanzó a escapar Sin embargo, le dieron seguimiento Este hombre alcanzó a ingresar hacia un edificio a un departamento donde finalmente se logró su captura y ahí en ese inmueble también se encontró una cierta cantidad de droga Por lo tanto, ambos fueron detenidos pero hubo una dificultad que ambas personas no tenían su identidad ya que son ciudadanos extranjeros en condición irregular en el país Ambos son venezolanos por lo tanto, no había un nombre no habían apellidos tampoco un root para poder identificarlos Ellos entregaron una supuesta identidad pero no hay certeza de que efectivamente correspondan a estas personas Aún así, van a ser ya formalizadas durante esta jornada y por supuesto, el Ministerio Público en base a toda esta evidencia el arma, el propio vehículo también la droga que se encontró va a hacer todo lo posible para poder vincularlos directamente a lo que es el delito de homicidio En cuanto a la víctima ella, esta persona, el hombre vive muy próximo de este mismo lugar por supuesto, no se descarta ningún tipo de hipótesis pero hay antecedentes que pueden ayudar a reconstruir qué fue lo que finalmente ocurrió Primero, que aparentemente fue subido a este vehículo desde donde lo bajan a la fuerza le disparan directamente en la cabeza un disparo certero para provocarle la muerte, por supuesto y finalmente lo abandonan para escapar de ese mismo lugar por lo tanto, son antecedentes que se manejan es la propia policía uniformada la que está a cargo de esta investigación hasta muy temprano, durante esta mañana se estuvieron realizando peritajes en el mismo vehículo en donde desciende esta persona y en donde en definitiva también se encontraban movilizándose ambos imputados Sobre esto, tenemos declaraciones las pasamos a revisar de inmediato El carabinero es alertado de que en la esquina de Villasana con Carrascal se encontraba una persona herida por impacto de bala concurren al lugar y efectivamente un ciudadano chileno adulto se encontraba agonizando es trasladado al SAMU primeramente después a la posta 3 donde finalmente fallece por este disparo en la cabeza se observa que efectivamente la víctima descendió de un vehículo un Kia Morning de color negro y ese Kia se encontraba a pocas cuadras del lugar estacionado en un servicentro COPEC por lo tanto, Carabineros concurre al lugar fiscaliza a los ocupantes y al controlar al copiloto se da cuenta de que este ciudadano venezolano mantenía un arma de fuego en su poder comienza un forcejeo logra la detención y en esta circunstancia se da la fuga el conductor del vehículo quien también posteriormente es detenido en cercanías del lugar Claro, no hay todavía certeza de cómo ocurrió o cómo inicia al menos este homicidio incluso en primera instancia se hablaba de un asalto pero no hay indicio que a la víctima le hayan sustraído alguna pertenencia y además no es muy habitual que lo desciendan de este vehículo a la fuerza y que le disparen directamente una vez ya dejándolo en la calle por lo tanto son antecedentes que se están manejando para por supuesto vincular a estos dos imputados directamente al asesinato y saber si es que hay algún tercer involucrado Ahora los invito a cambiar de tema nos vamos a la comuna de Maipú aquí en la región metropolitana con un operativo que realizó durante las últimas horas la policía de investigaciones puntualmente la brigada de investigación criminal de Maipú con una denuncia anónima que llegó a esta unidad comenzaron a trabajarla inmediatamente y que daba cuenta de un grupo de personas que se instalaba en el sector céntrico de Maipú para ofrecer dinero lo primero ellos que hacían era pararse y a la gente que iba pasando le ofrecían dinero si es que tenían alguna deuda o si en definitiva necesitaban algún monto económico por lo tanto lo que hacían una vez ya captada a esta persona era ofrecerle un cierto dinero y así realizar un préstamo informal totalmente ilegal que es conocido también popularmente como un gota a gota es así como ya realizando estas mismas transacciones estas personas una vez ya que se cumplía el plazo final iban directamente hacia la casa de estas víctimas y finalmente las amenazaban con armas de fuego usándolas incluso si es que era necesario es así como se inició una investigación primero con una vigilancia para poder detectar el lugar en que se movía esta banda también saber los horarios y a qué tipo de persona por supuesto ofrecían estos dineros un préstamo totalmente informal es de esta manera que se logra detener a tres ciudadanos colombianos todos ellos en situación irregular en el país indocumentados y que están posicionados por supuesto en este delito dentro de la investigación se logró incautar dos armas de fuego también tarjetas bancarias y 700 mil pesos en efectivo todo esto por supuesto va a ser importante para que la policía los pueda vincular directamente en el delito de usura y también de extorsión ahora se está haciendo un trabajo para poder conocer desde qué fecha estaban operando y a cuántas personas le habrían facilitado dinero por supuesto acá había posteriormente un cobro un interés excesivo totalmente alto que las víctimas no podían cancelar y es ahí donde posteriormente se generaba esta amenaza sobre esto tenemos más declaraciones las pasamos a revisar de inmediato el modo operandi de estas personas consistía en posicionarse en un sector específico en la comuna de Maipú entregar estos dineros préstamos ilegales denominado el gota a gota las personas que recibían estos dineros fueron comentando a diferentes tipos de personas del boca a boca y esto se fue masificando en relación a que ellos tenían un horario establecido dónde posicionarse y en qué horarios entonces estas personas concurrían a ese lugar en el horario establecido y solicitaban estos dineros en forma ilegal claro una banda que no tenía problema en realizar este delito en la calle de luz de día a quien iba pasando le ofrecían estos dineros para concretar este préstamo informal por lo tanto fueron capturadas en estas últimas horas y ya se encuentran los tres ciudadanos colombianos irregulares en prisión preventiva con la información policial de este día domingo muchísimas gracias que te vaya muy bien nos vemos y como el guagua rusa era conocido un traficante de 24 años que cuando estaba acorralado por la PDI quemaba su droga para no dejar evidencias ni pruebas para lograrlo mantenía encendida una estufa de línea durante todo el año sin importar las altas temperaturas por esa misma razón lo descubrieron vamos con toda esa información con frío o con calor de noche o de día en verano o invierno esta estufa estaba encendida las 24 horas los 7 días de la semana una manera bastante doméstica pero eficaz para borrar evidencia si incluso cuando la PDI irrumpió en la casa esa misma calefacción estaba lista para cumplir su verdadero rol mantenía doble puertas de seguridad ampliamente blindadas también un sistema de televigilancia en tiempo real la policía al llegar al lugar en primera instancia se demoraba alrededor de 15 minutos en poder ingresar tiempo suficiente que permitía la destrucción de la droga que comercializaba un verdadero búnker dentro de un laberinto pero los detectives lograron bajar el tiempo de ingreso a 10 minutos detrás de esta compleja logística estaba el guagua rusa Sebastián Montaca Venegas era un integrante más de la organización pero con la caída de los líderes comenzó a tomar las riendas de la banda llegó a reclutar a 20 personas esto funcionaba como una empresa ellos hacían turnos en casas adaptadas en sí la banda se caracteriza porque todos los integrantes protegen al líder se trata de una asociación ilícita por cuanto tiene una estructura hay un líder que está identificado hay mandos secundarios hay mandos intermedios el líder de la misma involucró en estos hechos a su familia a cercanos todos eran remunerados incluso los distribuidores recibían el 10% de las ventas las transacciones se realizaban en la población Domingo Contreras Gómez de Los Ángeles las ganancias eran tan altas que pagaban a otras bandas por información para realizar ataques armados o incendiarios a grupos rivales han aparecido nuevas bandas que están involucradas con este tema entonces un tema muy preocupante en nuestra ciudad la drogadicción en sí se ha descontrolado bastante en la ciudad en las poblaciones se escuchan los fuegos artificiales tanto en el sector sur sector norte según la investigación el guagua rusa traía la droga desde la población la legua emergencia de San Joaquín y luego de un año de investigación dividida en cinco etapas la PDI detuvo en total a 28 personas e incautó 32 kilos de droga como marihuana y cocaína base también era proveedor de otros sujetos quienes también mantenían la misma estrategia de distribución estufas dispuestas en distintos lugares para la destrucción de la evidencia material no obstante con las grandes temperaturas que se producían en verano la estufa siempre se mantenía encendida la estufa leña su mejor estrategia terminó siendo el inicio de su caída porque alguien tendría la estufa encendida con 30 grados de temperatura el imperio del guagua rusa Zapagó está en prisión y después de estar una semana prófugo finalmente el alcalde de Reinaico Juan Carlos Reinao se entregó a la justicia recordemos que está imputado por los delitos de abuso sexual y violación Enan Juárez con todos los detalles hasta ahora ¿qué tal Enan? ¿qué tal Nico? ¿cómo te va? muy buenas tardes así es durante esta madrugada después de ocho días desde que el juzgado de garantía le decretara la medida cautelar de prisión preventiva se entregó a eso de la una de la madrugada Juan Carlos Reinao Marilao justamente el alcalde de la comuna de Reinaico quien recordemos llevaba ocho días prófugos de la justicia haciendo el ingreso por calle General Cruz Escrina Gregorio Urrutia justamente una entrada lateral que tiene el centro asistencial el centro penitenciario justamente de la comuna de Traigen lo hizo para evadir toda exposición posible exposición mediática que pudiera surgir a esa hora de la madrugada recordemos que Juan Carlos Reinao el alcalde de Reinaico había enviado durante la jornada de el jueves un audio hasta Radio Bio Bio donde adelantaba que se iba a entregar durante las próximas horas y bueno ciertamente después de cuatro días él hizo su llegada justamente con un total secretismo ingresó por un portón lateral que Gendarmería no suele habilitar justamente para el ingreso de los reclusos o aquellos que vengan a cumplir una medida cautelar como prisión preventiva recordemos como a la que está sujeto el hombre de 48 años investigado Nicolás por cuatro delitos de violación tres abusos sexuales y una inducción al aborto delitos que investiga la fiscalía y que datan del periodo entre el 2006 al 2020 vamos a pasar a escuchar un breve lapso justamente de este audio que envió el alcalde de Renaico donde habla justamente y adelantaba que se iba a poner a disposición de la justicia para enfrentar lo que viniera lo escuchamos a continuación pero quiero decirle a todos Chile y a todos que soy inocente y las personas que hoy días me están inculpando lo saben lo saben perfectamente que soy inocente me comprometí con ustedes con Chile y también con la policía para que se dedique a buscar realmente a lo que afecta a Chile que es el crimen organizado que es el narcotráfico la delincuencia ahí deben estar no buscando a una persona como yo he cambiado de decisión y decidí cambiar y ingresar al penal de Treyen por el bien de mi familia por el bien de mis colegas de trabajo por el bien de todos mis amigos que me quieren y que me conocen y ustedes saben quién soy yo conocen mi historia y van a seguir conociendo ahí estaban las palabras en este audio que dura aproximadamente un minuto y que fue filtrado durante la jornada del día jueves hace muy pocos días donde bueno hable y adelantaba que se iba a poner a disposición de la justicia lo cierto es que después de ocho días el alcalde de Renay que recordemos uno de los fundadores de la coordinadora Arauco Mayeco se presentó durante esta madrugada vamos a pasar a escuchar a continuación a Tamara Medina que es una de las cinco víctimas y la única incluso que ha decidido poner su rostro ante los medios de comunicación para visibilizar el calvario que han sufrido durante todo este periodo a la espera de justicia y reconoce que de alguna forma siente que calificó como una justicia bastante rara lo cierto es que ahora vamos a pasar a escuchar al abogado justamente de quien representa estas cinco víctimas hablando de la entrega de Juan Carlos Reinao Don Juan Carlos ha decidido voluntariamente entregarse a cumplir con su con la medida la prisión preventiva que se le dispuso por el tribunal de Cañete por lo tanto a contar de este momento ya se termina su condición de rebeldía en la que se encontraba ¿Por qué no se entregó en primera instancia? Fue una decisión personal que tomó él nosotros no sabemos por qué ¿Y por qué se entregó hoy día? porque lo pensó reflexionó y efectivamente se dio cuenta que no era lo correcto ¿Se lo pidió la familia? También participó la familia en esa decisión ¿Y esto es para que las víctimas también estén tranquilas? Por supuesto también para que estén tranquilas y para poder demostrar también su inocencia en lo que viene de aquí en adelante Ahora vamos a pasar a escuchar declaraciones de Tamara Medina que bien como lo estábamos comentando es una de las cinco víctimas al menos que aparecen en la carpeta investigativa del Ministerio Público de la Fiscalía del B.O.B.O.B.O.I. que decidió la única hasta ahora de las víctimas que ha decidido exponer su caso mediáticamente con su rostro también la pasamos a escuchar a continuación Siento que el mensaje que nos entrega a todas nosotras es de que este hombre sigue en total impunidad si bien está en este momento detenido está con privilegios que el resto de los mortales por decirlo de alguna manera no los tenemos o no los tendríamos y no sé yo no creo que nos pegó muy fuerte con este mensaje de haberse entregado cuando quiso a la hora que quiso de la manera prácticamente que él quiso o sea eligió todo siento que esto nos hace me hace sentir que en realidad este es un hombre que tiene mucho más poder del que pensábamos es un caso de un tratamiento privilegiado por una persona que es un prófugo de la justicia encontramos que es algo totalmente inaceptable que él elija el día hora y forma en la que se entrega una vez que la policía lo acorrala vamos a seguir atento Nicolás a todo lo que se vaya desarrollando desde este lugar donde también se nos advirtió que llegó familiares en una cuestión sin precedentes según lo que nos contaba el abogado de las víctimas llegaron familiares y de una forma muy express se registraron para visitar justamente al alcalde de Renaico para terminar habrían tres víctimas más quienes acusan también el delito de violación de parte del alcalde una cuestión que con el paso de los días se irá conociendo más antecedentes nos quedamos muy atentos Hernán muchas gracias por el informe buenas tardes y la noche de este sábado se produjo un asalto en distintas viviendas en la comuna de Valparaíso entre ellas en el domicilio del alcalde Jorge Charp los detalles hasta ahora con Catalina Balboa Catalina buenas tardes hola buenas tardes Nico nosotros los saludamos desde Valparaíso con esta información que nos llegó durante esta jornada porque en la noche de este sábado hubo robos en distintos puntos de Valparaíso entre ellos en la casa del alcalde Jorge Charp dos viviendas que fueron afectadas una de ellas de un vecino aledaño y también la de él él luego se percata al llegar junto a su pareja y es ahí donde se da cuenta de lo sucedido porque estaba todo desordenado de hecho nosotros nos encontramos ahora con el alcalde Jorge Charp buenas tardes alcalde primero comentarle preguntarle qué es lo que pasó ustedes en el momento qué es lo que se supo bueno buenas tardes a todas y a todos gracias por el interés de cubrir antes de cualquier cosa quiero agradecer a los amigos a las amigas a los vecinos vecinas dirigentes incluso la familia que nos ha mandado muchos saludos durante estas horas que siempre cuando pasan cosas como esta cualquier familia son horas difíciles a nadie le gusta que le entren a su hogar de esta forma estos hechos sucedieron en la noche del día de ayer nosotros junto a mi pareja nos encontrábamos fuera de nuestro hogar en actividades municipales y personales y cuando ingresamos a nuestro domicilio nos percatamos que había habido una intromisión y que se habían sustraigido algunas especies particularmente una tablet un computador en fin cosas que fueron denunciadas a la policía de investigaciones quien realizó el procedimiento de rigor y bueno esperemos que con los datos que nosotros entregamos los hechos se puedan evidentemente esclarecer así que mire una de las cosas que es más tranquilidad nos dio es que cuando llegamos a nuestra casa nuestro pello y nuestros gatos estaban bien así que porque lo material al final se recupera son cosas que adquieren una importancia súper menor pero ellos dos estaban bien estaban un poquito asustados evidentemente pero nos tranquiliza mucho que no les haya pasado nada a ellos que son también integrantes de nuestra familia bueno alcalde preguntarle bueno nosotros estábamos viendo estuvimos en el sitio del suceso ¿cómo se presume que habría sido la situación? porque también le afectó a un vecino de al lado mire realmente no lo sé yo espero que con los antecedentes que pusimos a disposición de la policía de investigaciones se puedan esclarecer los hechos mire yo estoy frente a lo que sucedió evidentemente muy preocupado porque a nadie le gusta que le ingresen a su casa pero estoy tranquilo no tengo ni miedo ni más rabia por estos hechos son cosas que suceden y me hacen pensar que hay que trabajar mucho mucho en el país para cambiar definitivamente las políticas de seguridad o sea llevamos con políticas de seguridad similares en los últimos 20 años y los resultados del país los chilenos saben que no han sido los adecuados pero no vamos a sacar nada con miedo ni con rabia porque cuando actúas con miedo con rabia sí con mucha tranquilidad las cosas al final terminan en peores lugares de los que hoy día se encuentran entonces yo espero que la investigación se desarrolle como cualquier otra investigación de cualquier otra persona y ojalá podamos esclarecer evidentemente los hechos finalmente respecto a la seguridad sí porque nosotros conversamos con algunos vecinos nos decían que habían robos entonces ¿cómo vamos a fortalecer eso? mire esto no nos había pasado en al menos a mí y a mi familia ahora creo que lo importante yo creo más que decir que vamos a hacer yo aquí estoy hablando como como un vecino que fue objeto de un robo pues soy el alcalde de la ciudad pero aquí yo creo que lo importante como yo les he señalado frente a estos hechos hay que actuar con calma a mí mire estuvimos hablando con mi pareja y reflexionábamos juntos luego de estas horas que han sido súper intensas para nosotros era bueno que lleva a una persona a querer entrar a una casa a robar eran jóvenes no eran jóvenes quizás estaban buscando algo para poder reducir y comprar droga en fin creo que al final esto que se ha convertido en una lamentable evidencia personal a mí lo personal a mi pareja y en fin a la gente que nos rodea mis compañeros de trabajo nos hace pensar de que hay que trabajar mucho más para cambiar de raíz la forma en que el país enfrenta los temas de seguridad porque al final cuando hablamos de seguridad convertimos a la seguridad en un hecho casi festivo como casi como un hecho fetiche ¿no? y no vamos a mi juicio al fondo de los problemas de por qué el país se encuentra en esta situación entonces a mí me parece que este hecho lamentable a lo personal que muchas otras familias lo han vivido en el país y en la ciudad a mí me hace con mucha tranquilidad sin rabia sin tener miedo seguir con mucha fuerza pensando que las políticas de seguridad en mi ciudad y en mi país tienen que cambiar para que ojalá nunca más a nadie le pase esto que me pasó a mí y le pasan a otras personas también en el país Muchísimas gracias alcalde Respuesto a la situación que nos comentaba el alcalde Jorge Char también nosotros estuvimos en el sitio del suceso conversamos con vecinos y también con una testigo que nos comentaba específicamente lo que había escuchado ella porque hasta ahora se está investigando qué es lo que pasó pero a través de las cámaras de seguridad principalmente escuchemos lo que nos comentaron más o menos como que escuché como que se rompió un vidrio o algo y yo saqué la cabeza y vi no sé si hayan sido ellos pero vi que bajaron dos tipos con unas bolsas nada más y eso y los perros estaban ladrando no hay mucha seguridad como le digo pero es tranquilo acá todos los conocemos igual en ese aspecto los vecinos igual tienen esto para llamarse en caso de cualquier cosa yo cuido a mi vecino toda esa la seguridad en Valparaíso por lo menos yo lo encuentro de esta mano en todos lados sé que no hay seguridad que toda la gente está asustada eso sí ha pasado así que yo creo que la seguridad es primordial ahora que tienen que estar preocupados de eso porque estamos pasando situaciones complejas de hecho bueno una autoridad imagínense nosotros que no somos autoridad un robo como decía también el alcalde de electrodomésticos en particular también le afectó al vecino aledaño que se robaron un computador y que de hecho estaba siendo registrado por GPS en el centro de Valparaíso por eso mismo también se pone en jaque lo que es la seguridad sin embargo desde Dideco nosotros conversamos también con ellos nos comentaban que esto está en medio de investigación por parte de la fiscalía particular que instruyó a la PDI para realizar todas las indagaciones cámaras de seguridad empadronamiento y también levantamiento de información que puede ser relevante para llevar a cabo esta investigación del robo a la casa del alcalde Jorge Charp escuchemos lo que nos comentó Dideco sobre lo que se viene los pasos a seguir después de este robo de donde se sustrajeron algunos artículos electrónicos el robo también afectó a una vivienda aledaña es importante mencionar que al momento de producirse este hecho no había personas al interior de la vivienda nosotros vamos a estar atentos a lo que vaya pasando si se detienen a estos sujetos que ingresaron hasta la casa del alcalde Jorge Charp para robar y por supuesto qué es lo que va a pasar el tema de la seguridad así que vamos a estar atentos y cualquier cosa vamos a estar en contacto por lo que pase con este robo de la casa del alcalde Jorge Charp de todas maneras Catalina muchísimas gracias también al alcalde por sus minutos muy bien vamos a otro tema el hallazgo de vestimentas elementos asociados al ilícito y también panfletos relacionados al conflicto palestino-israelí permitieron a la policía de investigaciones detener a un hombre de 30 años como el presunto responsable de la detonación de artefactos en diversos centros comerciales en Concepción y Talcahuano el jugado de garantía penquista empleó la detención del sospechoso debido a diligencias pendientes en menos de un minuto tres explosiones causaron temor y pánico en un mall en Concepción son imágenes de una cámara de seguridad en un local de comida rápida un vendedor intenta explicar lo ocurrido fueron 10 explosiones que ocurrieron entre las 13 y 15 horas de este viernes en los malls del centro Trébol y Mirador centros comerciales que fueron evacuados el hallazgo de este panfleto alusivo al conflicto palestino-israelí y declaraciones de testigos permitió a la policía de investigaciones individualizar y detener a un hombre en la plaza Perú de Concepción le hacen el registro de la mochila donde encuentran algunos de los panfletos que ya he mencionado y además encuentran algunos elementos idóneos como dije en la audiencia y aptos para la comisión del delito por el momento nosotros descartamos la participación de otras personas este es un sujeto único que operó en distintos lugares en horarios diferentes se trata de Celso Jiménez de 30 años quien este sábado le fue controlada su detención en el juzgado de garantía penquista la jueza Claudia Castillo acogió la solicitud de la fiscalía de ampliar la detención de este imputado debido a diligencias pendientes a cargo de carabineros y del propio ministerio público la cantidad de cámaras que hay en los centros comerciales son impresionantes hay que revisarlas todas revisar los horarios cotejar cámaras con algunas declaraciones de testigos que van situando a la persona en determinados lugares para el próximo martes quedó fijada la audiencia de formalización de Celso Jiménez quien quedó detenido en tránsito en un penal penquista este imputado arriesga a quedar privado de libertad mientras dure la investigación el gobierno pedirá la máxima de las medidas cautelares para este individuo y como siempre por la gravedad que revisten estos hechos nosotros vamos a pedir lo máximo posible una situación nunca antes vista en Concepción parlamentarios locales no dudan en calificar estos hechos como actos terroristas ayer el gran Concepción se vio azotado por 10 bombas de ruido que constituyen claramente un actor de carácter terrorista y como son actos de carácter terrorista espero que se aplique la ley antiterrorista estos son hechos que lamentablemente están tomando control territorial grupos terroristas es materia de investigación determinar si efectivamente se trató de bombas de ruido o bien artefactos explosivos lo que incidirá en la formalización de cargos en contra de quien es el único detenido en este caso que conmocionó a la región del vivo vivo y luego de meses de silencio la diputada Catalina Pérez habló en extenso con la tercera en la entrevista aseguró que comunicó a Revolución Democrática y al gobierno las denuncias por posibles irregularidades a comienzos de junio los detalles las reacciones también con Poderot Escobedo hasta ahora ¿qué tal Poderot? ¿qué tal Nico? muy buenas tardes una polémica entrevista que viene a poner fin a meses de silencio tal como tú señalabas esta vez en conversación con Gloria Faúndez al medio electrónico La Tercera para referirse nuevamente por tercera vez pero primera vez en una entrevista en extenso en relación al caso Democracia Viva respecto de los antecedentes que la propia diputada Catalina Pérez manejaba al respecto ella hace una cronología del punto de vista de cuándo se entera y de cuándo informa posteriormente estos hechos algo que por cierto vamos a profundizar pero antes los invito a revisar parte de las palabras que fueron emitidas con gentileza por cierto del medio electrónico La Tercera para mostrarles a ustedes lo que fueron las palabras de la diputada Catalina Pérez cuando a mí se me pregunta sobre el trabajo de mi entonces pareja en Antofagasta en enero de este año yo simplemente traslado esa pregunta a mi casa se me dice que está todo en orden yo le creí y le pido a mi jefe a mi jefe de gabinete también que haga indagaciones no hay ningún indicio de irregularidad yo sigo haciendo mi vida como parlamentaria y luego en junio ya me llegan denuncias de irregularidades y frente a eso tomo inmediatamente tres acciones informo todo a mi partido me dirijo a conversar con autoridades de gobierno y recurro en mi rol de parlamentaria inmediatamente a Contraloría ¿Otro funcionario de gobierno fue puesto en antecedentes por usted en este caso? Conversé con quien creo que correspondía que era la subsecretaria de ese momento Tatiana Arrojas y tengo además la convicción la claridad de que no de que no me he robado nada de que no me he beneficiado de ninguna manera de que no he ejercido tráfico de influencia y soy la primera interesada en que se investigue en que esto se aclare lo antes posible Bien, ahí las palabras de la diputada Catalina Pérez respecto de las fechas ¿Por qué son importantes en este caso los días los meses en los cuales se dieron a conocer estas informaciones? Porque recordemos que el medio Timeline da a conocer esta información el día 16 de junio Lo que dice la diputada Pérez es que ella se enteró en enero primeramente con información parcial informal buscó indagar respecto a este tema no detectó irregularidades desde su equipo que fue el encomendado a indagar esta situación al tiempo que también le pregunta Daniel Andrade su ahora expareja quien en ese entonces dirigía la Fundación Democracia Viva y hasta ese momento ella creía que estaba todo en orden finalmente la primera semana de junio prácticamente una semana antes de lo que el gobierno declara haberse enterado es que la diputada Catalina Pérez toma conocimiento de eventuales denuncias de irregularidades y las hace llegar al partido a Revolución Democrática y al ejecutivo en este caso a Tatiana Rojas ex subsecretaria de vivienda quien dio un paso al costado precisamente por el caso Democracia Viva y en definitiva esos son los momentos en los cuales ella va relatando que se toma conocimiento de esto sumado también a lo que declaró el propio jefe de asesores del segundo piso Miguel Crispi en la comisión investigadora la cual se negó en dos oportunidades asistir finalmente con su concurrencia él confirma que también se entera a principios de junio de rumores y que finalmente el día 16 de junio es el ejecutivo el presidente y las autoridades del comité político que se enteran de los detalles después de que esto se da a conocer a los medios de comunicación recapitulando un poco lo que ha sido el caso Democracia Viva esta fundación que realizó trabajos a través del programa de asentamientos precarios del ministerio de vivienda y urbanismo se adjudica una serie de convenios por un monto que ascienda más de 400 millones de pesos y finalmente lo que se detecta acá son posibles irregularidades toda vez que Carlos Contreras Seremi del Mimbo de Antofagasta había sido también jefe de gabinete de Catalina Pérez militante también de Revolución Democrática y allí es donde se da toda esta indagatoria que culmina hace algunos días con un informe de Contraloría varios informes para ser más precisos en donde se relata que este modus operandi o este procedimiento para ser más precisos se replica en 15 regiones en 15 seremías del Mimbo del país algo por cierto que tiene que ser indagado también por la justicia por ello que parlamentarios de oposición han pedido acelerar las indagatorias de Fiscalía y también de Poder Judicial para avanzar con las declaraciones y así también dar paso a la formalización de eventuales responsables por situaciones de corrupción faltas a la probidad y también en este caso malversación de fondos eventuales delitos que podrían darse a conocer del punto de vista de la investigación penal esto tiene quirillas que van desde el Consejo de Defensa del Estado hasta parlamentarios de oposición y por cierto también las indagatorias que Contraloría ha estado llevando ya a lo largo del país un caso que estalla a mediados de año y que finalmente se prolonga como el primer gran caso de corrupción que en este caso afecta o involucra a funcionarios del gobierno del presidente Gabriel Boric Nicolás bien por eso es que veo con la información muchísimas gracias nos quedamos atentos también a cómo se va desarrollando este caso muy bien vamos con otro tema el Observatorio Europeo Austral cumplió 60 años en Chile y para celebrarlo su centro astronómico La Silla ubicado en la región de Coquimbo está ofreciendo visitas gratuitas los detalles con la periodista Stephanie Rojas en el lugar ¿cómo estás Stephanie? claro que sí lo saludamos desde La Silla el primer observatorio de eso en Chile que actualmente está conmemorando sus 60 años en el país está ubicado justamente en el límite entre la región de Coquimbo y la región de Atacama en este momento se está realizando un tour guiado por el lugar como pueden ver ahí en imágenes por supuesto están ya sacándose las fotografías finales pueden ver personas que han llegado de diferentes partes a vivir esta experiencia y por lo mismo también me encuentro junto a María ella es estudiante que viene desde Vicuña y nos va a contar un poquito qué le ha parecido ¿cómo estás María? hola muy bien y usted la experiencia es muy bonita los observatorios tienen una grandiosa gráfica además de tener los museos antes de ir a cada observatorio yo vengo con el taller de astronomía del colegio Leonardo da Vinci con la profesora Maritza Arias perfecto muchas gracias María te invito a que sigas entonces realizando el recorrido y también está con nosotros por supuesto Luis Chavarría Garrido que es representante de eso en Chile y que nos va a contar un poco en qué consiste este recorrido qué hace la gente ¿cómo está? muy bien con un poquito de viento acá pero es parte del negocio de estar acá en el observatorio mira la visita consiste en recorrer cuáles son las instalaciones de nosotros recorrer parte de los telescopios en esta visita recorrimos el NTT y otro telescopio que es el 3.6 metros que es súper importante porque hay una astrónoma muy famosa hizo un descubrimiento muy importante una astrónoma chilena además se los dejo de tarea para la casa entonces las personas pueden pasar por los telescopios conocer a la gente que trabaja tenemos un centro de visita donde se les explica qué es el observatorio europeo austral eso dónde estamos cuáles son los descubrimientos más grandes y por qué tenemos que estar en estos lugares tan aislados para poder hacer observaciones del universo perfecto Luis muchas gracias bueno con esa información yo ya me comienzo a despedir desde acá de la región de Coquimbo pero si usted está interesado en participar de estas visitas guiadas son totalmente gratuitas y ya está abierta la agenda entonces para la temporada de verano tiene que ingresar en su buscador poner entonces visitas guiadas ahí de observatorio la silla le va a salir inmediatamente el link y las fechas disponibles ahí reserva y por supuesto puede vivir esta entretenida y también educativa experiencia en familia con grupo de alumnos o como usted quiera así que todos invitados y nos despedimos desde acá desde la región de Coquimbo muy buenas tardes excelente invitación entonces gracias Stephanie que te vaya muy bien nos vemos y este 14 de noviembre se conmemora el día mundial de la diabetes en Chile más de 2 millones de personas padecen esta enfermedad los detalles nos cuenta hasta ahora María Jesús Chacov ¿cómo estás María Jesús? ¿qué tal? claro buenas tardes este mes noviembre es el mes de la diabetes y el próximo 14 de noviembre es el día mundial de la diabetes es por eso que estamos acá en la calle Pocuro con Tobalaba en la comuna de Providencia porque el ciclo recreabía que hace estas actividades deportivas todos los domingos junto a Novo Nordisk están realizando chequeos médicos preventivos todo esto en el marco del mes de la diabetes ¿qué es lo que se está realizando acá en la calle Pocuro? tienen medidores de glicemia también tomadores de presión y también análisis de composición corporal que mida ahí las grasas el agua del cuerpo y además también tienen algunas actividades que incentivan el deporte como unas bicicletas con las que pueden ahí las personas hacer un jugo que posteriormente se pueden llevar hablamos con alguna de las personas que se vinieron acá a hacer chequeos médicos que estaban algunas haciendo deportes otras se motivaron y vinieron acá a hacerse estos chequeos escuchemos lo que nos dijeron lo encuentro genial porque es un minuto que uno puede hacérselos y hace bien hasta que más un poquito de precaución uno mismo una buena forma de que la gente detecte si tiene un problema de salud ya que no es tan habitual ir al médico siempre salió normal fíjate que creí que tenía diabetes pero no la verdad es que me fue súper bien ahí entonces lo que decían algunas de las personas que se vinieron a hacer este chequeo médico acá a Providencia y claro como ellos decían es importante hacerse estos exámenes preventivos más considerando que acá en Chile son más de 2 millones de personas las que tienen actualmente diabetes y también considerando que en los últimos años ha ido en aumento la cifra de personas jóvenes que tienen diabetes escuchemos también lo que dijeron acá las personas de ciclo Recreavía y también los organizadores de este stand que está tomando estos exámenes preventivos un aporte para construir ciudades saludables ciudades que aporten digamos a la calidad de vida y a que la gente entienda que el tema de la actividad física es básica para combatir la diabetes la obesidad el sedentarismo obviamente que nos importa mucho concientizar acerca de la prevención de esta enfermedad invitando a todos los asistentes y a la población a poder medirse su glicemia controlar y evaluar su composición corporal y además tomarse la presión arterial una actividad entonces que se realiza en el marco del mes de la diabetes y también del día de la diabetes que como les decíamos es el próximo 14 de noviembre se encuentran acá entonces desde las 10 de la mañana son dos stands acá en Providencia uno en Pocuro con Tobalaba y otro en Pocuro también con Hernando de Aguirre entonces acá tienen tomadores de presión medidores de ilicemia y también algunas actividades para incentivar el deporte y también si usted no puede venir hoy día el próximo 26 de noviembre también van a estar estos dos stands haciendo esta misma actividad todo en el marco del mes de la diabetes María Jesús Chacof entonces con la importancia también de visibilizar lo que es esto de la diabetes muchísimas gracias María Jesús que estés bien vamos a otro tema un certero golpe dio la policía de investigaciones a la organización transnacional los emisarios del Cauca al detener al último integrante del grupo que logró internar droga por cielo, mar y tierra a nuestro país el también líder de la banda fue capturado fuera de Chile tuvieron todo al alcance de un dedo literalmente creado al parecer con una impresora 3D pero con una huella digital incorporada sofisticado sistema de goma lograron vulnerar controles bancarios aduaneros y financieros detrás se encontraban los emisarios del Cauca organización transnacional en Chile cayeron todos pero faltaba él uno de los cabecillas del grupo criminal gracias a un trabajo fluido con las policías del mundo con Interpol se logró elevar una notificación azul disponible para 195 países a nivel mundial a efecto de poder localizar a esta persona se mantuvo prófugo por más de un año encargado de coordinar las remesas de droga que eran enviadas a Chile John Alexander Urbano Angulo buscado por una orden de detención por tráfico de drogas fue capturado en Bolivia y llevado luego al paso fronterizo Colchane instalan fachadas de locales comerciales de regulación de casas de cambio donde hacen un trabajo de lavado activo con sus finanzas y las ganancias de este mercado ilícito contrataron incluso a un contador quien ordenaba las finanzas profesionalización de un grupo compuesto en su gran mayoría por traficantes colombianos quienes vieron en Chile un nicho para su negocio ilícito quien conoce sobre este tipo de organizaciones es la periodista e investigadora venezolana Rona Rizquez autora del libro El Tren de Aragua quien estuvo en nuestro país abordando esta nueva criminalidad no se trata de un grupo de una nacionalidad específica sino que se trata de un grupo de crimen organizado que puede operar en cualquier país y que así lo ha demostrado que puede tener redes en cualquier país como otros grupos de crimen organizado entonces el crimen organizado no tiene una nacionalidad y no tiene fronteras porque ya existe un nombre que es conocido y que genera miedo y respeto entre comillas en el ámbito criminal Los emisarios del Cauca pensaban bombardear Chile con drogas a través de la vía terrestre aérea y marítima Es como un negocio donde tú dices sabes que vamos a entrar en este país porque es atractivo porque hay más bienes porque hay posibilidad de hacerlo porque hay demanda de droga de consumo Con la detención de John Urbano Angulo la totalidad de la organización fue desarticulada según la PDI aunque siguen investigando otras aristas por ejemplo saber de quién es la huella del dedo de goma Un nuevo deslizamiento se registró en los socavones en Viña del Mar Un badén se dio producto de las intensas lluvias y al amor a los residentes de los edificios evacuados A raíz de esto piden mayor rapidez en solucionar la gran cantidad de problemas que se han acumulado por esta emergencia Plena mañana lluviosa y los socavones en Viña del Mar lucían así Deslizamiento de tierra que muestra como el afectado terreno del segundo socavón se dio ante la humedad hecho que alarmó a los residentes del evacuado edificio Miramar Reñaca quienes no entendían lo que pasaba Lamentable la situación como vecino ya de verdad no sabemos qué esperar tercera vez que nos pasa algo en menos de dos meses teoría que la autoridad se hiciera en cargo de esto Emergencia que movilizó a equipos del Ministerio de Obras Públicas llegaron a monitorear lo que ocurría y la envergadura del asunto luego de un recorrido con Senapred confirmaron la situación Lo que ha habido es desprendimiento del sector donde está el camino el badén que nosotros hemos armado es un lugar de trabajo de emergencia El afectado un cauce el camino que permite el tránsito de la maquinaria de un socavón a otro habría acumulado una gran cantidad de agua y por eso se dio un proceso similar a lo ocurrido en agosto y septiembre pero de menor magnitud suceso leve pero preocupante la arena seguirá erosionando en el terreno Una lluvia que infiltra agua a la duna genera un aumento de la masa del suelo una reducción de la resistencia al corte y por tanto se producen deslizamientos superficiales Deslizamiento que ya afectó a algunos residentes como en el caso de Carolina quien ya no podrá retirar su automóvil desde el estacionamiento de su edificio por el desprendimiento del camino No lo puedo sacar mi auto porque está en este estacionamiento de acá y se supone que hasta ayer se podía sacar porque estaba como el caminito pero ahora no se puede sacar un nuevo golpe a la incertidumbre de estos vecinos están cansados de pasar de problema tras problema siguen lidiando con los robos en sus departamentos y con el complicado retiro de enseres ahora suman un nuevo dolor de cabeza por lo mismo exigen mayor celeridad de las soluciones Súper preocupados porque no sabemos efectivamente si las horas de mitigación son las suficientes lo único que necesitamos es un plan de evacuación que sea concreto y que sea realizable y segundo un plan de seguridad que por fin entregue seguridad Nuevo deslizamiento en los socavones vecinos esperan reunirse con la delegación presidencial para conocer lo que les deparará en sus hogares por ahora sigue la incertidumbre de qué pasará con futuras precipitaciones Ya estamos en plena época electoral de cara al plebiscito del próximo 17 de diciembre a favor y en contra son las opciones que serán sometidas a sufragio universal y con voto obligatorio recuerde ¿cuáles son las principales fechas a tener en cuenta? Lo revisamos ¿Usted sabe lo que se vota el próximo 17 de diciembre? Sí, por supuesto la nueva constitución ¿Le visita? ¿El de la constitución? No estoy muy informado medianamente informado No, ni idea Algunos saben más otros menos lo cierto es que todos tendrán que concurrir con su voto el próximo 17 de diciembre y decimos todos y todas porque en esta ocasión nuevamente tendremos sufragio universal con voto obligatorio Las campañas por el a favor y el en contra a la propuesta de nueva constitución ya están en curso y con el correr de los días veremos su despliegue Y esto termina la campaña el jueves anterior a la elección el jueves 14 de diciembre Junto con las campañas en terreno digitales y en medios de comunicación también tendrán lugar las franjas televisivas A partir del 17 de noviembre los comandos podrán exhibir sus piezas audiovisuales Pero volvamos al voto el cual deberá ser recepcionado el día de los comicios por los vocales de mesa ¿Cuándo conoceremos los locales de votación las mesas y a sus responsables? Casi todo lo que tú me preguntas es el 25 de noviembre el día sábado Ahí se publican los vocales de mesa y también se publican los electores respecto de cada elector cuál es el local de votación que le toca y cuál es la mesa que le toca Y cuidado que las mesas ahora por la georreferenciación pueden cambiar Los locales estarán cerca del domicilio de cada votante y para esta elección 15 millones 400 mil chilenas y chilenos estarán habilitados para participar La obligatoriedad trae aparejada causales específicas para excusarse y de no justificar la ausencia a la urna se expondrá a multas La única excusa que podrá usted realizar en Carabineros es por encontrarse a más de 200 kilómetros de su local de votación Esto lo podrá realizar de dos formas La primera a través de comisaría virtual con su clave única y la segunda acercándose a la unidad de carabineros más cercana ese mismo día a contar de las 0 horas hasta las 23.59 horas A favor o en contra las opciones para el plebiscito del próximo 17 de diciembre los plazos ya corren y la información con los datos electorales se irá publicando en www.cervel.cl El rockstar del mundo del narcotráfico El dinero no tiene vínculos con el narcotráfico No sabemos ni quién es él únicamente nos regaló un barrio Podemos decir que casi fue como un actor político Penetró digamos a todas las capas de la sociedad Que renuncie porque yo estoy dispuesto a presentarme personalmente en el Congreso de la República y a enfrentarme con él El cuerpo de bomberos organizó la octava versión de Corremos por la Vida iniciativa donde más de 2.000 voluntarios subieron escuche bien los 62 pisos del Costanera Center Frangy Madariaga nos cuenta todos los detalles del lugar ¿Cómo estás Frangy? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes Ya se va terminando esta jornada una jornada emotiva ¿Por qué no decirlo? Más de 2.000 bomberos subieron 62 pisos a uno de los edificios más altos de toda Latinoamérica nuestro Costanera Center y ya lo mencionábamos 62 pisos más de 1.800 escalones subieron los voluntarios y voluntarias del cuerpo de bomberos de distintos lugares del país y también de otros lugares de Sudamérica vimos algunos de Argentina de Paraguay de Colombia entre otros países voluntarios y voluntarias que subieron hasta la cima de este edificio con un fin por este desafío de Corremos por la vida organizado por el Cuerpo de Bomberos de Santiago donde llegaron hasta la cima de este edificio con el fin de promover la actividad física también ver sus estados para subir tantos pisos y también por qué no decirlo y mencionarlo y destacarlo por la donación de órganos apoyando las distintas campañas de donación de órganos vamos a pasar a escuchar a continuación al superintendente y también al comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago destacar que son casi 2.000 participantes son 140 personas de otros países que ya vienen a esta actividad esta es una actividad que en el calendario bomberil de Latinoamérica está marcada por todos los países son más de 140 cuerpos de bomberos de nuestro país que participan y eso muestra la transversalidad y la importancia que tiene esta actividad para bomberos no solo el Cuerpo de Bomberos de Santiago sino que en Latinoamérica también nosotros nos encontramos y cada vez es mucho más normal digamos entre paréntesis que tenemos insectos en altura donde los bomberos también tienen que ir desplegando el material subiendo con equipo y este es un excelente ejercicio que nosotros estamos promoviendo donde los bomberos tienen que dosificar tienen que además el equipo autónomo que llevan y el peso del uniforme estamos hablando que cada bombero llega aparte de su peso más de 20 kilos y ya lo mencionábamos estamos en el punto más alto del Costanera Center el punto más emotivo también porque acá llegan todos los voluntarios y voluntarias que subieron que corrieron este desafío que lo mencionábamos anteriormente tiene diversas dificultades dificultades como que ellos suben con su peso pero además con el peso de sus equipos que son aproximadamente 25 kilos más es decir sus trajes y también el tanque de oxígeno que traen en sus espaldas suma algunas dificultades y algo que nos llamó la atención son los tiempos las marcas que hacen al subir estos 62 pisos yo lo hubiera pensado que más o menos uno se demora una hora en subir acá pero hay algunos que incluso lo han hecho en 20 minutos el récord nos decían 13 minutos es el récord de quien ha subido hasta este punto más rápido pasemos a escuchar a continuación a voluntarios y voluntarias que lograron este desafío difícil muy difícil se mató así que se entrenó pero los últimos cinco escalones no terminaban nunca 19-57 no me esperaba eso esperaba 40 bueno yo creo que aproximadamente nos demoramos que media hora menos de media hora igual no deja de ser exigente porque siempre el equipo de bomberos pesa aproximadamente más de 25 kilos encima sigue siendo exigente pero bueno con la moral de los muchachos subíamos los muchachos chitenos vamos 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 la verdad no miré piso y tampoco reloj solamente subí mentalizada aparte que la gente el ambiente que se vive es muy lindo están apoyando los mismos bomberos que van subiendo la gente que está apoyando en todos los pisos es fundamental y ahora sí cerramos entonces este despacho desde el punto más alto de nuestra capital justamente en la meta en la meta donde ya vemos como vienen entrando los voluntarios de distintos lados del país que vienen entonces a este desafío corremos por la vida en su octava versión que organizado por el cuerpo de bomberos de santiago busca entonces promover la actividad física la unión también en los distintos voluntarios y voluntarias esta institución tan importante para nuestro país y también la donación de órganos nosotros vamos a también llevar una una nota de esto en nuestro noticiario central para que también estén muy atentos y vivan los todos los momentos que se vivieron en esta jornada de día domingo acá en esta actividad organizada por el cuerpo bomberos de santiago una gran y bonita actividad ya no a tradición frangy muchísimas gracias que estén muy bien un abrazo momento de revisar las noticias del mundo en 24 tardes ya está con nosotros Andrea Aguilar Andrea Cuntas ¿cómo estás Nico? muy buenas tardes partimos con todas las miradas puestas en Argentina porque del otro lado de la cordillera hoy se da el último cara a cara entre Javier Milei y Sergio Massa esto de cara a las elecciones que van a ser el próximo domingo exactamente ocho días queda por delante cierre de campañas que se vienen esta semana también el candidato del oficialismo y el candidato de la ultraderecha se van a enfrentar esta noche esto va a ocurrir Nico en la facultad de derecho de la Universidad de Buenos Aires que había sido el mismo escenario que se había dado el último debate recordemos el que estuvo de cara a la segunda vuelta más de mil leyes se van a confrontar en ideas sobre todos los temas van a hablar de la economía que es seguramente uno de los temas centrales en un país que tiene el 140% de inflación interanual que tiene al 40% de su población en la pobreza pero también habrán otros temas hablamos de educación de salud de trabajo de materias como seguridad también derechos humanos ellos tienen unas posiciones bien diversas en distintos temas quizás uno de los últimos únicos puntos en común que tienen es la condena y el apoyo que le da ambos candidatos a Israel de cara a lo que es el conflicto que se está viviendo en Medio Oriente un debate que se avizora no sé cuál será el contexto potente tenso en algunas ocasiones solamente tú lo decías ya en el último debate que fueron de las fórmulas a la vicepresidencia hasta gritos terminaron realmente se avizora con muchísima tensión de hecho en las últimas horas el día de ayer Sergio Massa y Karina Milei que es la hermana de Javier Milei que es la que está detrás de su campaña estuvieron al interior de este recinto Javier Milei trató de cambiar a último momento las reglas del debate o pidiendo de cierta forma que se le permitiera la entrada por ejemplo de algunos apuntes porque en este debate no se puede leer van a tener que específicamente estar respondiendo las preguntas del moderador que esté ahí respondiendo obviamente lo que diga cada uno de los candidatos ambos candidatos a la Casa Rosada van a tratar de convencer a un electorado por un lado que está todavía indeciso a ocho días de las elecciones pero también a sus seis millones de votos que era uno de los principales botines electorales que había dejado la centroderechista Patricia Bullrich votos que uno pensaría se irían a Milei en algún momento pero no están así realmente ¿no está claro eso? no es un votante mucho más diverso Milei tiene muchas ideas que le molestan al votante derecha más conservador por ejemplo temas que tienen que ver con la venta de órganos temas que tienen que ver con distintas posiciones que él ha tenido críticas muy frontales por ejemplo a la Iglesia Católica él ha dicho que el Papa es prácticamente el representante de Satanás con una cantidad de declaraciones que han molestado mucho a los católicos en Argentina por lo cual no es tan evidente que el votante católico y que el votante conservador tradicional se vaya a ir para Javier Milei lo que sí es claro es que ambos tratarán obviamente de tener la mayor cantidad de votos de conquistar a los indecisos de cara a lo que va a ser entonces esta segunda vuelta electoral tenemos Nico algún monitoreo también de las encuestas estamos hablando de dos encuestas de esas dos encuestas que es el monitoreo que hace el diario La Nación siete le dan el triunfo a Milei cinco le dan el triunfo a Maza con unas ventajas realmente muy pequeñas muy apretado realmente en este punto a ocho días de las elecciones no podemos decir que haya un ganador que haya una ventaja porque estamos hablando de sondeos que sobre todo nos van a posicionar en el escenario de quién va a ser el próximo presidente de Argentina que va a tener que asumir su cargo el próximo 10 de diciembre y que va a gobernar el vecino país hasta el año 2027 atentos entonces vamos a llevar todos los aprontes de este debate el último último debate con mira a la segunda vuelta efectivamente y vamos a ver ahora Nico lo que está sucediendo también en Medio Oriente porque hay máxima tensión en el hospital de Al Shifa estamos hablando del centro médico más grande de Gaza tras los operativos del ejército de Israel que prácticamente ha rodeado este centro médico lo ha dicho la ministra palestina de salud Mayal Khayla quien asegura que los soldados israelíes no están evacuando gente del centro médico sino que por el contrario están sacando a decenas de heridos que están en condición crítica a las calles dice ella que son al menos 650 pacientes entre los cuales hay 36 niños además de los 1500 refugiados que también están al interior de este centro médico lo que ha dicho el comité internacional de la Cruz Roja es insistir que por ningún motivo los hospitales pueden ser objeto de ataques militares porque recordemos que el argumento que dan las tropas israelíes y el gobierno de Israel es que debajo de esos hospitales habrían túneles del grupo palestino jamás sin embargo las organizaciones de derechos humanos son claras la ONU ha sido también clara eso no es una excusa para bombardear un hospital o para tener algún tipo de ataque contra el personal médico son argumentos de los daños colaterales que puedes tener el bombardear un hospital buscando los túneles ese es el argumento que se toma desde Naciones Unidas y distintos organismos internacionales efectivamente y según el Ministerio de Salud de Gaza hay al menos 270 ataques que se han registrado desde que partía la guerra recordemos sábado 7 de octubre y además de esto en estos momentos estamos hablando de 21 de los 35 hospitales que ya no funcionan en la franja de Gaza vamos a repasar parte de las declaraciones que entregaba al respecto el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu las fuerzas de defensa de Israel han completado el cerco de la ciudad de Gaza están operando en el corazón de la ciudad están a las afueras del hospital de Al Chifa eliminaron a miles de terroristas incluidos altos comandantes y asesinos que se encontraban entre los que lideraron esta terrible masacre el maldito sábado 7 de octubre Hamas prácticamente perdió el control del norte de la franja de Gaza no tiene lugar seguro donde esconderse Hacemos una pausa en las noticias del mundo cruzada de 27 horas de amor que una vez más cumplió su meta José Ignacio Atenas está en un muy positivo y bonito balance Nacho, ¿qué tal? Como está Nico muy buenas tardes claro acaba de llegar Don Francisco acá a hablar justamente a hacer el balance de lo que es esta 27 horas de amor que finalmente se cumplió la meta escuchemos a Don Francisco Yo creo que nosotros de la Teletón que siempre hablamos de la transparencia tenemos que ser transparentes con ustedes y por supuesto con el público en primer lugar esta Teletón comenzó difícil desde el comienzo porque tuvimos que cambiar de fecha porque hay una elección en diciembre y está esta franja que los canales de televisión que nuestro gran socio junto al Banco de Chile ellos tienen que dar tuvimos que cambiar de fecha de diciembre a noviembre pero ahí se cruzaba con los Juegos Panamericanos y empezó entonces una discusión y teníamos el apoyo de Harold Nickles teníamos de Neve Nillik del ministro Jaime Pizarro pero un mes para allá un mes para acá que no se puede ocupar la pista de recortar que sí se puede por lo tanto la producción de esta Teletón comenzó más tarde y hay que explicar porque la gente siempre cree que esto está todo listo pero no está todo listo esto depende de la erogación popular entonces empezamos a prepararnos finalmente para buscar un lugar donde hacer esta Teletón y cuatro meses más tarde de lo normal pudimos encontrar un acuerdo de hacerlo en la Quinta Vergara estamos muy contentos de haberlo hecho ahí y de haberle agradecido a la alcaldesa oportunamente por esta gentileza de ella pero al mismo tiempo cuando comienza nuestra campaña tenemos tres o cuatro pasos bien estudiados para convocar a Chile parte de la campaña y vienen los inciendos forestales y la tenemos que suspender a los tres días 30 días después cuando estamos listos para hacer la campaña número dos aparecen las inundaciones y tenemos como a los cinco días que suspender la campaña después viene el 11 de septiembre donde no es bueno tener la campaña el 18 de septiembre tampoco y cuando estamos listos parten los Juegos Panamericanos con gran un tremendo éxito y quedamos invisibilizados en medio de este éxito era muy difícil convocar a Chile afortunadamente Harold McNichol Nevin Illich y Jaime Pizarro cuando se dieron cuenta de esto y quedaban ya como cinco días de la campaña nos dijeron métanse en los Juegos Panamericanos en lo que puedan entonces vamos y saludamos a Fiu y los juntamos para que baile con Teletín y buscamos maneras de empezar a mostrarnos y cuando ya nos mostramos en los últimos días nos faltaba convocatoria además sabíamos que era un momento difícil y lo más importante yo creo es que le tenemos que agradecer a Chile porque aquí Chile demostró una vez más que quiere la Teletón porque se da cuenta que la hemos hecho entre todos porque estoy seguro que muchas personas fueron dos veces a donar al banco fueron dos veces a apretar el botón digital aquellos que no pudieron porque no tenían recursos dieron un poquitito los empresarios se juntaron para darnos una importante donación lo importante y lo fundamental era que saliéramos adelante y pudiéramos mantener la atención de los 32.000 niños el presidente que vino a saludarnos nos dio la idea de la buena noticia además de que podíamos ya empezar a construir el nuevo centro de Valparaíso porque el antiguo quedó chico y está en zona el balance desde Teletón de Mario Kreuzberg y todo el equipo por supuesto con las dificultades como decía don Francisco que tuvo la campaña en términos de las contingencias varias pero que finalmente terminan nuevamente con una muestra del gran corazón que tiene nuestro país al superar la meta que se había impuesto para este año vamos a estar en unos minutos más con las palabras entonces de Mario Kreuzberger el balance muchísimas gracias José Ignacio Tenas que está en el lugar bien regresamos retomamos las noticias internacionales con Andrea Aguilar Andrea justamente Nico y hablamos hasta ahora de lo que está sucediendo en España porque durante esta jornada se dieron masivas manifestaciones este domingo y contra el pacto del presidente del gobierno español Pedro Sánchez con los independentistas catalanes un pacto que hay que decirlo garantizó su gobernabilidad al menos por los próximos cuatro años pero con un costo político y social bastante alto durante esta semana hemos tenido grandes manifestaciones violentos disturbios especialmente en la ciudad de Madrid que también fue hoy el centro en el que al menos 80 mil personas según el gobierno y un millón de personas según quienes convocaron estas manifestaciones se fueron hacia la Plaza del Sol que es una de las o la Puerta del Sol mejor que es una de las principales zonas más icónicas de la capital española de Madrid y finalmente estaban allá acompañados por el Partido Popular que lideró estas concentraciones que durante esta semana habían sido mal lideradas por el Partido Ultraderecha Vox y que además habían estado mucho más permeadas por el tema de la violencia de los disturbios lo que vimos hoy fue una manifestación pacífica pero realmente masiva y sobre todo muy crítica con la forma en la que Pedro Sánchez llegó justamente a este acuerdo o como va a enfrentar lo que va a ser el debate de cara a la próxima semana acuerdo por los votos al que se negó Sánchez de feijó y que finalmente le costó no ser investido claro efectivamente en ese momento Pedro Sánchez tiene 179 escaños de los 350 es decir tres votos más de la mayoría que necesita para poder gobernar España por los próximos cuatro años sin embargo se espera entonces que la próxima semana sea este debate de investidura vamos a repasar parte del mensaje que justamente entregaba el presidente del Partido Popular Alberto Núñez Feijo no nos van a parar en la reivindicación de nuestros derechos y de nuestras libertades no vamos a renunciar a ninguna conquista democrática vamos a seguir no nos vamos a callar no nos callaremos hasta hablar en unas elecciones justamente parte del argumento que tiene la derecha en España es que fueron ellos los que ganaron las elecciones recordemos las elecciones hace un par de meses atrás el Partido Popular alzaba una de las grandes victorias devolvía también su partido al centro del debate político sin embargo como son en los regímenes parlamentarios no gana el que tiene más votos sino el que finalmente consigue la cantidad de votos para poder al menos al interior de los partidos tener la mayoría parlamentaria gana el que tiene más apoyo finalmente claro efectivamente no el que tiene la mayor cantidad de votos en las urnas sino mayor cantidad de apoyos en el parlamento vamos a estar pendientes 15 o 16 de noviembre podría hacer esa semana el debate de investidura del presidente del gobierno español Pedro Sánchez y vamos a seguir Nico hablando de elecciones nos vamos ahora para Estados Unidos porque el expresidente Donald Trump protagonizó un curioso chascarro en medio de su más reciente mitin electoral esto porque el exmandatario confundió al presidente Joe Biden con el expresidente Barack Obama en medio de un acto que estaba dando en el decisivo estado de New Hampshire que es uno de sus estados péndulos en donde se definen las elecciones y en donde él ya ha tenido bastante campaña durante las últimas semanas recordemos además que él estaba haciendo referencia a una entrevista que le habían hecho al primer ministro de Hungría a Víctor Orban en la que le preguntaban justamente por la guerra en Medio Oriente y qué debería hacer entonces el presidente de Estados Unidos vamos a revisar lo que dijo el expresidente Donald Trump durante este acto lo entrevistaron hace dos semanas y le dijeron ¿qué le aconsejaría al presidente Obama? el mundo entero parece estar explotando y dijo es muy simple debería dimitir inmediatamente y deberían reemplazarlo con el presidente Trump que mantuvo al mundo seguro y no me refiero solo a Estados Unidos claro volvió a su primera campaña presidencial entonces claro completamente bueno el expresidente Barack Obama hace ya bastante tiempo que está fuera del poder sin embargo él en una confusión que no es la primera vez que le pasa ya le había pasado en un discurso de Washington y él que siempre dice que está en mejor forma física y mental que el presidente Joe Biden bueno acá la mente le jugó una mala pasada y nos vamos Nico hacia Brasil con una imagen impactante que nos dejan las fuertes olas que causaron estragos en una localidad del sur del gigante del continente imágenes que fueron captadas en Playa Laguna una zona del estado de Santa Catarina en donde el fuerte oleaje arrastró los autos hacia el mar esto habría sido consecuencia del azote de un ciclón un fenómeno que según la defensa civil de Brasil afortunadamente no dejó heridos sin embargo esta especie de tsunami fue descrito por los pescadores como un algo un fenómeno que es muy difícil de prever donde la marea efectivamente es muy alta impresionante terrible impresionante bien Andrea Aguilar con toda la información del mundo muchísimas gracias como siempre que estés bien Nico buenas tardes que vaya bien nos vemos y hacemos una pausa regresamos de inmediato hay más informaciones aquí en 24 TAR ya volvemos con 24 Tarde 4 Tarde y les traemos un nuevo panorama para disfrutar este domingo porque la Fuerza Aérea de Chile está realizando el Open Fatch 2023 muestra aeroespacial gratuita de la institución Soleada Rodríguez está en el lugar y nos muestra y nos cuenta ¿cómo está Sole? ¿qué tal? claro muy buenas tardes un excelente panorama familiar para este día domingo aquí en la base aérea de El Bosque la Fatch abrió sus puertas para que las personas puedan venir a conocer distintas aeronaves y también la labor que realizan personal de la Fuerza Aérea hay distintos simuladores donde los niños pueden vivir la experiencia de estar en una aeronave también distintas aeronaves como ustedes lo pueden ver en imágenes tenemos el F-16 también los halcones para que las personas puedan interactuar conocer parte del equipo tecnológico de las aves aeroespaciales que sirven a nuestro país aquí en esta gran Open Fatch realizándose en la base aérea de El Bosque una actividad totalmente gratuita pero con previa inscripción según nos comentaban hay más de 25.000 personas aquí en este lugar lamentablemente el clima no ha acompañado mucho por eso no se han podido realizar algunos vuelos pero de todas formas la gente está disfrutando pudiendo conocer estas aeronaves también incluso hay bandas de música en la que participan distintos funcionarios de la Fuerza Aérea La Fuerza Aérea de Chile está orgullosa de poder abrir las puertas a la comunidad del bosque sobre todo poder hacer partícipe a la comunidad de las capacidades institucionales especialmente referente que la institución siempre está conectada con la ciudadanía y esta es la oportunidad para que la ciudadanía venga a conocer nuestra base nuestros aviones nuestras aeronaves dependiendo de la meteorología que hoy día lamentablemente tuvimos algunas complicaciones pero poder haber visto los halcones los boinas azules demostraciones aéreas que ojalá un ratito más pueda abrir las nubes la meteorología y tener esas presentaciones bonito bonito porque primera vez que lo hacen y bueno acerca a la comunidad a la Fuerza Aérea que esto es lo mejor bueno una actividad gratuita entonces que requería de previa inscripción y que tendrá sus puertas abiertas hasta las 4 de la tarde aquí en la base aérea de El Bosque pero que también a contar del próximo año año por medio va a tener sus puertas abiertas para todo el público para que la gente pueda conocer distintas aeronaves y la labor que realizan en la Fuerza Aérea Buenas tardes Imperdibles Ole muchas gracias que estén muy bien y así se acaban las noticias como siempre agradeciéndoles su sintonía ya viene el Mundial de Gimnasia Trampolín de Birmingham a través de TVN y todas las noticias en Canal 24 Horas que les vaya muy bien buen domingo nos vemos chau Chau